No sé nada de ti, te fuiste de aquí Le daste tu olor a mis abonas Yo te quiero ver, pa' hacerlo otra vez Como aquella noche, no hay otro igual Baby, sabes que ando sola y nadie me controla Estoy puesta pa' ti, quiero repetir No le ponte friki, dime dónde te vi otra vez en la city Si se tiene novia le pregunto a tu titi Esta sola me está jodiendo la psiqui Quiero verte de nuevo y tenerte en esta forma de moverte Me tienes hookah, me tienes pendiente De volver a verte en esta forma de moverte Me tienes hookah, me tienes mal Dale gente, que recosa siente, tú solo mientes Me dime de frente, que no quieres verme Si te lo me da y no quiero todavía Me voy a llegar pero tú no te voy Si hoy te vas de mí, pa' dolerte mañana Me estaré pa' matarnos la gana Si hoy te vas de mí, pa' dolerte mañana Me estaré pa' matarnos la gana Baby, sabes que ando sola y nadie me controla Estoy puesta pa' ti, quiero repetir Dale ponte friki, dime dónde te vi otra vez en la city Si se tiene novia le pregunto a tu titi Esta sola me está jodiendo la psiqui Quiero verte de nuevo y tenerte en esta forma de moverte Me tienes hookah, me tienes pendiente Si hoy te vas de mí, pa' dolerte mañana Me estaré pa' matarnos la gana Si hoy te vas de mí, pa' dolerte mañana Me estaré pa' matarnos la gana No sé na' de ti, te fuiste de aquí Lejaste tu olor a mis sábanas Yo te quiero ver, pa' hacerlo otra vez Como aquella noche, no hay otra igual Baby, sabes que ando sola y nadie me controla Estoy puesta pa' ti, quiero repetir Quiero verte de nuevo y tenerte en esta forma de moverte Me tienes hookah, me tienes pendiente De volver a verte en esta forma de moverte Me tienes hookah, me tienes mal Monique And the lyrics he writing I suck on the beat On the beat, on the beat Got a hot music Si, girl Aquí sacan las penas peleando Dándole hasta abajo sudando Te era un día y no estás mirando Aquí uno no te está